No es lo mismo comprar una mermelada en el supermercado que comprarla a unas monjas contemplativas. Es lo mismo, porque nosotras no somos una fábrica, somos una casa de oración. Mermelada de fresa con amor apasionada a Jesucristo. Y esta, mermelada de melocotón con gozosa laboriosidad. Y esta otra, mermelada de naranja con silencio y paz interior. Ya ves, detrás de Calatarro hay una bonita historia de amor y entrega a Jesucristo, en favor de todos los hombres nuestros hermanos. Para seguir adelante con esta vocación y misión, necesitaríamos tu colaboración. Porque ya sabes, no es lo mismo comprar mermeladas en el supermercado que comprarla a unas monjas contemplativas. No es lo mismo. ¡Suscríbete al canal!